La Nostalgia de mi Pago 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 Entonces canta mi lengua, con voz eterna que alumbra, a mis antiguos hermanos herederos de la luna. Entonces canta mi lengua, con voz eterna que alumbra. No tengo días ni fecha, porque soy dueño del tiempo. Mis padres me han enseñado cómo habitar en el viento. No tengo días ni fecha, porque soy dueño del tiempo. Porque soy dueño del tiempo, soy mocovi, sangre pura. Mi sitio en la toltería que entre los montes perdura. Porque soy dueño del tiempo, soy mocovi, sangre pura. Manos que amasan la tierra, haciendo el pan de la vida. El alimento sagrado, resucitando mis días. Manos que amasan la tierra, haciendo el pan de la vida. Mi rebeldía es silencio, lleva a la luz del lucero. Muchos que te han traicionado, duro resiste mi cuero. Mi rebeldía es silencio, lleva a la luz del lucero. Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria. Y que no olvide la gente, somos dueños de la historia. Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria. Porque soy dueño del tiempo, soy mocovi, sangre pura. Y no es la toltería que entre los montes perdura. Porque soy dueño del tiempo, soy mocovi, sangre pura.